Ay no, que rico dormido yo, ay no, esta lluviecita de anoche, en su punta he dormido bien cobijadita, ay no, ay no, ay, ay, mi ropa, ay yo yo la pa' mi ropa, ay, ay Dios mío, ay no, mi ropa, ay anoche pasé a ver un pantarrón, ay no, que rico dormido, ay no, tengo que recoger ahora todita, mi ropa caída al agua, ay no, que rico dormido, ay no, todita, mi ropa volada, mi calzón bombacha, mi calzón hilo, mi topcito, ay no, que colera, ay no, pero no le voy a dar el gusto a esta lluvia, voy a traer mi palo pa' recoger, Ay no, que pene, te he vuelto a meter mi ropa, por gusto he gastado hace ayer, ay no. Música 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 ¿De dónde? Ay, no, ¿de dónde? Calzoncito, ven Ay, me está asustado, calzoncito Ven, carne, acostado ah ah me Ay no, voy a la bato de bubana, ay no, voy a comer ton tonto, tisto miocot. Cuidante, besito.